Mami, esto es Shady V Radio, la radio más que tú dirigiendo. ¿Te acuerdas de mí? Acuérdate que me invité a hacer una vuelta y yo acepté sin saber qué iba a suceder. De la disco terminamos en el cuarto, los dos envueltos en la cama fumando. La dosis del alcohol se estaba atrepando y terminamos yendo el cielo. Y yo no sé lo que te estaba pasando, que de solita tú te estabas tocando. Hasta en la pastilla tú me estabas hociando, una diablecha mujer. ¿Que no te acuerdas de mí? Qué risa, si en la discoteca no soltaba mi camisa. Me pedías que nos fuéramos deprisa, para que en la cama te diera una paliza. Pedí un taxi y adentro casi casi, teníamos sexo, a lo nazi. Tú llevada en una nota de éxtasis y yo cuidándome de los paparazzis. Llegamos a tu casa y ni podías abrir la puerta. Te caías y reías de la senda borrachera que tenías. Te pregunté mi nombre y ni te lo sabías. Tú no pedías maltrato y que en cada puce te sacara un retrato. Eso no estaba en el trato, solo decías, mátame. Solo pedías maltrato y que en cada puce te sacara un retrato. Eso no estaba en el trato, solo decías, mátame. Tú ni sabes cómo a tu cama llegaste. Si estoy aquí es porque tú me invitaste. El ridículo en la disco que hiciste. Y en el taxi todo lo que mamaste. Te fajaste, tragaste. Y hasta los panties los botaste. Al portero las tetas le enseñaste. Y no te acuerdas que me besaste. Acuérdate que me invité a darse una vuelta Y yo acepté sin saber qué iba a suceder De la disco terminamos en el cuarto Los dos envueltos en la cama fumando La dosis del alcohol se estaba atrepando Y terminamos siendo el cero Y yo no sé lo que te estaba pasando Que de solita tú te estabas tocando Hasta en la pastilla tú me estabas joseando Una diablecha mujer, oh yeah Solo pedías maltrato Y que en cada puce te sacara un retrato, oh yeah Eso no estaba en el trato Solo decías, mátame, oh yeah Solo pedías maltrato Y que en cada puce te sacara un retrato, oh yeah Eso no estaba en el trato Solo decías, mátame, oh yeah Montana The producer The 21 plus Grand Function Los Illusions Ah Jejeje